matriz matriz es una herramienta que tiene tres variaciones tiene matriz rectangular matriz polar y tenemos también el hecho de matriz de camino vamos a dibujar una geometría base bajo la cual vamos a crear todas las matrices esta matriz rectangular se asemeja mucho al comando de copiar matriz que ya vimos anteriormente pero pues en este caso vamos a utilizarlo con el comando matriz que es más común entonces venimos acá a la barra de modificar desplegamos y encontramos matriz rectangular dice distribuye copias del objeto en cualquier combinación de las filas columnas y niveles crea una matriz de filas y columnas de las copias al objeto seleccionado entonces qué es esto seleccionamos matriz dice designio objetos quiero generar una matriz de este círculo me genera una previsualización me abre un nuevo comando una barra de comandos y me dice que se llama creación de matriz y me muestra unas nuevas opciones entonces qué es lo que vamos a hacer vemos que es matriz rectangular y aquí vemos que es recuento de columnas entonces me está diciendo cuántas columnas quiero quiero seis columnas y también me dice cuánto quiero de distancia entre columnas o la distancia total que quiero entrar en separación de todas las columnas entonces eso lo podemos editar desde acá esto me genera el número de copias deseado y también esto vamos a quitar la restricción ortogonal seleccionamos la flecha entonces podemos ver que podemos editar manualmente también la proyección de las líneas también el sentido hacia donde se puede crear la matriz vamos a dejarlo acá y vamos a decirle que quiero seis copias con un total de 600 milímetros y en general la separación automática 120 milímetros entonces vamos a decirle que quiero separaciones de 300 para un total de 1500 se forman un poco 350 y ya tenemos matrices separadas en este caso sucede lo mismo con el siguiente recuento de filas entonces podemos editar el número de proyecciones o simplemente la separación y lo mismo que el sentido entonces vamos a hacer lo que es entre filas vamos a decirle que queremos seis copias de 480 milímetros tenemos esta matriz si cerramos el editor de matrices nos damos cuenta que queda la matriz venimos la seleccionamos y nos devuelve al editor de matrices si se dan cuenta no podemos seleccionar cada una de las geometrías por independiente para esto vamos a ver un comando después de que terminemos de ver todas las los tipos de matriz listo entonces nos devolvemos tenemos la geometría base y vamos a ver la siguiente matriz de camino entonces necesitamos un camino va a generar un arco que esté tocando la geometría no necesariamente tiene que ser en el centro puede ser tan gente y quiero generar una matriz por este camino entonces venimos seleccionamos matriz de camino y dice distribuir de manera equitativa copias del objeto a lo largo de un trayecto o de una parte de la trayectoria venimos dice designio objeto se activa matriz de camino seleccionamos el objeto clic derecho selecciona la curva de la trayectoria esta curva y él automáticamente distribuye el número de copias suficiente para distribuirlas de manera equitativa en el contorno completo en este caso en este caso si se dan cuenta que ya no podemos definir el recuento de elementos simplemente la separación si quiero cada 300 él aumentará el número de copias si quiero más separación 500 él disminuirá el número de copias entonces con respecto al número de filas es para crecer en el otro sentido como si esto fuera medio círculo entonces sería medio círculo concéntrico pero más grande vamos a decirle que queremos dos copias me genero un medio círculo más grande proyectando las líneas de los círculos hacia afuera y lo mismo me va diciendo de cuánto quiero la separación voy a decir que la quiero de 500 y se ajusta automáticamente cerro el editor de matrices y me doy cuenta que si selecciono uno lo selecciono todos y me vuelvo al editor de matrices para volver entonces a ver por último el ejemplo de matriz polar necesitamos un punto de rotación en este caso no quiero utilizar ningún punto de rotación del círculo quiero utilizar un punto externo entonces voy a proyectar una línea acá de mil milímetros listo lo que necesito es este vértice ok entonces venimos matriz polar seleccionamos el objeto clic derecho como regularmente es nos dice especifica el punto central de la matriz lo mismo podría ser acá pero quiero un punto externo quiero este punto y me dice me genera una previsualización y me dice cuántas copias quiero generar en el círculo quisiera generar 15 copias me las genera y de igual forma me puede me puede restringir el grado al que quiero manejarlo quiero decir que no a 360 grados sino en 180 grados o en 270 listo lo mismo pasa con pilas específico un número de pilas que en realidad van a ser concéntricas al punto de giro entonces en este caso vamos a decir que dos o incluso tres con separaciones más aledañas vamos a decir que 300 listo y esto nos genera cerramos el editor nos genera el tema de matriz circular ya viendo este número de edición vemos entonces que el problema de una selección y selección múltiple está todavía presente venimos acá y vemos que existe este comando en la barra de modificar que se llama descomponer en inglés se llamaría clic bajo y él llama el comando como equivalente en español descomponer sería este mismo botón nos seleccionamos como hemos visto que son todos los elementos de modificar clic derecho y ya puedo seleccionar solo los ítems que requieran y ya no se puede volver y abrir el comando de editor de matriz